Bienvenidos a este nuevo videotutorial de Radioelectronica.es En él vamos a estudiar algunos circuitos resistivos circuitos muy sencillos como el que estamos viendo en nuestro laboratorio virtual Este concretamente está compuesto de una batería de 9 voltios en serie con una resistencia de 1K También hemos intercalado en serie un amperímetro para poder medir la intensidad de corriente a través de la resistencia En paralelo con esta hemos colocado también un voltímetro De esta manera podremos conocer exactamente cuál es la diferencia de potencial en sus bornes Teóricamente esta diferencia de potencial debe de ser idéntica a la tensión de la batería Ya que aún estando el amperímetro en serie con ambos No debe de influir para nada en el circuito debido a su prácticamente nula resistencia interna Vamos a calcular la intensidad de corriente en principio mediante la conocida ley de Ohm Sabemos que esta intensidad de corriente es igual a la tensión en bornes de la resistencia dividido el valor de la resistencia La tensión o diferencia de potencial en bornes de la resistencia debe estar expresada en voltios Mientras que la resistencia, el valor de la resistencia debe estar expresado en ohmios De esta manera obtendremos la intensidad en amperios Vamos a sustituir estas letras por los números que ya conocemos La diferencia de potencial tal y como hemos dicho es de 9 voltios Esto dividido entre el valor de la resistencia en ohmios que serían 1000 ohmios Nos daría una intensidad en amperios de 0,009 amperios Para no tener que manejar números con tantos decimales Podemos convertir esta cantidad de amperios a miliamperios multiplicándola por mil De manera que nos quedaríamos con 9 miliamperios 0,009 multiplicado por mil es justo 9 miliamperios Esta es la intensidad de corriente que teóricamente según la ley de Ohm Debe de estar circulando a través de la resistencia Pero vamos a comprobarlo en nuestro laboratorio virtual A ver si es cierto Activamos el circuito Y efectivamente vemos como a través de la resistencia Está circulando una intensidad de corriente que según el amperímetro es de 9 miliamperios Lo que coincide exactamente con lo que hemos calculado En bornes de la resistencia Como hemos deducido están los 9 voltios íntegros de la batería Pasamos al siguiente circuito Ahora vamos a calcular la diferencia de potencial que tendría una batería conectada a un circuito idéntico al anterior Como vemos una batería conectada en serie con una resistencia y un amperímetro intercalado entre ambos Bien, vamos a activar el circuito para conocer que intensidad de corriente es la que tenemos Este nos dice que 3,19 miliamperios Pues bien, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia en ohmios multiplicada por la intensidad en amperios Aplicando los números que tenemos en nuestro circuito La resistencia sería de 4.700 ohmios Lo cual la vamos a multiplicar por la intensidad de corriente en amperios Que en esta ocasión, según sabemos, es de 0,00319 amperios Esto nos arroja un resultado que sería aproximadamente igual a 15 voltios Veamos si verdaderamente eso se cumple en nuestro circuito Aclaramos ahora el número de voltios de la batería Y efectivamente vemos que nuestra batería es de 15 voltios Continuamos con el siguiente vídeo Tenemos que averiguar en esta ocasión que valor tiene la resistencia Conociendo la diferencia de potencial de la batería Que como vemos es de 12 voltios Y la intensidad de corriente que circula a través del circuito Lo activamos Y el amperímetro nos indica que esta última es de 5,45 miliamperios Bien, pues echándole mano a la ley de ohm Sabemos que la resistencia es igual a la tensión dividida la intensidad de corriente Sustituyendo las letras por los números Tal y como hemos hecho anteriormente Tenemos que los 12 voltios de la batería Hay que dividirlos entre el valor de la intensidad de corriente Pero no en miliamperios, sino en amperios Lo cual sería 0,00545 amperios Este valor de amperios es idéntico al de 5,45 miliamperios Esto aproximadamente sería igual a 2200 ohmios Ese sería según la ley de ohm El valor de la resistencia Pues como hicimos en el vídeo anterior Aclaramos este valor Y efectivamente vemos que El valor de nuestra resistencia incógnita Es de 2,2K O lo que es lo mismo 2200 ohmios Para finalizar este vídeo tutorial Tenemos que calcular el valor de la resistencia necesaria Que está conectada en serie con la lamparita Para que a dicha lamparita Únicamente le llegue un voltio y medio El resto debe de caer en la resistencia Lo que se llama una caída de tensión De esta manera La lamparita recibirá única y exclusivamente La tensión que le corresponde Es decir 1,5 voltios ¿Cómo calcularíamos El valor de esta resistencia? Vamos a verlo Activamos el circuito Vemos como el amperímetro nos indica Una intensidad de corriente De prácticamente 300 miliamperios Que es la que necesita la lamparita Por lo tanto El valor de la resistencia que hemos conectado Debe ser el correcto Según la ley de Ohm El valor de esta resistencia Deberá ser igual A la caída de tensión en sus bornes Dividido Entre la intensidad de corriente Que circula a través de ella Como siempre Sustituimos letras por números Y Ponemos el valor de la caída de tensión ¿Qué valor debe de ser este? Pues Será la diferencia que hay Entre la tensión de la batería Y la tensión Que necesita La lamparita para funcionar A pleno rendimiento Que sabemos que es de 1,5 voltios 6 de la batería Menos 1,5 voltios De la lamparita Nos da 4,5 voltios Esta caída de tensión La dividimos Entre la intensidad de corriente Que necesita la lamparita Y que deberá de circular A través del circuito Según vemos En la indicación del amperímetro 0,3 amperios 0,3 amperios O lo que es lo mismo 300 miliamperios Esto nos debe dar El valor de la resistencia En ohmios Esto es igual Si hacemos la división 4,5 4,5 dividido entre 0,3 Es igual a 15 ohmios ¿Ok? Perfecto El valor de la resistencia Debe ser de 15 ohmios Vamos a verlo Efectivamente El valor de nuestra resistencia Es de 15 ohmios De esta manera Conseguimos que a la lamparita Les llegue 1,5 voltios Y el resto Se quede En la resistencia Para verlo mejor Vamos a conectarles Sendos voltímetros Paramos un momentito La actividad del circuito Y Hacemos un pelín De sitio Para conectar Un voltímetro aquí Y otro voltímetro aquí Conectamos Ok Muy bien Y activamos el circuito De manera que podamos comprobar Si la tensión La caída de tensión En la lamparita Es de 1,5 voltios Y La caída de tensión En la resistencia Es de 4,5 voltios Activamos Efectivamente La tensión Con la que se está alimentando La lamparita Es de 1,5 voltios Y la caída de tensión En la resistencia Es Prácticamente De 4,5 voltios Luego La resistencia Está Bien calculada Hasta aquí Este video tutorial Los esperamos pronto En el siguiente Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!